Lo que me miras en esos ojos, que al ver que al buscarle y ha semblado en mi Suave que me estés marcando amor, suave que me duela y no como Porque te quiero tanto niña, dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras Tú, solo tú, que llegas a mi vida y me das la luz Para ti puede que yo no sea nada, pero tú eres todo para mí Suave que me están matando, que te has acabado con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, porque no quieras entre el medio Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, porque no quieras entre el medio Es tu mirada que meOTRALA, como tú quieras que me quieras Es tu mirada que me gusta loco, es tu mirada que me doy todo Y sin importar mi morena, aunque tú no me vayas en mi corazón, tú sigue siendo matando amor Es tu mirada que me encanta, es tu mirada que meою Es tu mirada, pero me guiña, que si eres, es el que tu amor también, será que me tiene el lugar, y no le puedo dar el verón, mi suave que me está matando, me está salvando con mi corazón, es tu deseo que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me va de loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me está llamando, y no lo puedo controlar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!